y como están gente estamos aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión de un móvil light en la nueva televisión que ha hecho el director así que vamos a comenzar una partidita y vamos a ver qué trae este nuevo actualización vamos allá también les digo que este ya jugado a un móvil pero creo que este es más fácil en ganar partidas que otro entonces voy a grabar todo lo que he hecho así que vamos a comenzar la partida en 26 segundos de ley gano la primera partida pero a puñitos no más a puñitos a ver comencemos vamos 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 ahí vamos ahí north hill a ver caigamos en estadio caigamos en estadio con los machos como los machos que somos ya comenzó entonces llegamos ahí ok pues caemos en bueno es la escuela pero le han cambiado el nombre si es verdad que le han cambiado el mapa lo han hecho más pequeño es un 4 x 4 bueno creo que no se nota la diferencia pero ya se la nota entonces comencemos a ver 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 salta caemos caemos directo caemos directo caemos JEFF debe de email caemos a dar garcía caemos instante muy bien muy bien muy bien muy bien erry ories corregir aw uck listo caemos en el techo empezamos muy bien con un crit de primarios auxilios Vamos a ver, vendas, mira Oh, mira, dos Scars Eso es la suerte que tenemos Qué bestia, qué sobre todos que somos Me damos de suerte hoy Bien, no me llevo la voz porque la voz para mí es del asco No está para ustedes Casquito y granada de humo Sí me sirve muchísimo Lo voy a cambiar A ver esta Lo voy a cambiar por esta Y primero voy por una mochila y después regreso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sigue, 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 sigue Chalequito, chalequito, chalequito Sigue, 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 sigue Vamos abajo A ver, a ver, a ver, a ver Mochila, mochila, donde hay mochilas, donde hay mochilas Mira, casco por tres Y una Un francotirador La SKS Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Sí, es bueno llevarse la SKS A ver, pero me he sido una mira buena para el SKS Para francotirar, o sea A ver, a ver, a ver, a ver Creo que hay alguien aquí conmigo No, aquí no hay nada Peor No, 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 a ver, a ver Bebida, 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 bebida Mira, y mira por cuatro Estamos de suerte Pero estamos de suerte Uy, ya escuché un disparito por ahí Que soy idiota, que soy idiota Ya escuché un disparito Descartar Ahora las necesitamos Muy bien, entonces como ya estamos armados Vámonos de aquí Aquí no hay nada Ah Espera, 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 espera Ah, sí, necesito las balas, necesito ¡No! Eso ¡Anuncios feos! ¡Anuncios! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Se me buguea! ¡Se me buguea! ¡Se me buguea! ¡Se me buguea! ¡Van a escuchar los disparos por allá! ¡Uh, uh! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! Primera kill Y Primera kill, primera kill, primera kill Bien, bien, bien Vamos a intentar hacer un record de 10 kills Por lo menos No tiene nada importante Vámonos, vámonos, vámonos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh, uh, uh! No Pensé que era alguien, pero no había nadie que hay aquí ¡Balas, balas, 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 balitas, balitas! Listo, vámonos, vámonos ¡Balitas! Como a mi nombre, balitas ¡Santi bala! ¡Uh, míralo, 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 míralo! ¡Vamos! ¿Quién le disparaba? ¿Quién le disparaba? yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi lo acabo de ver, lo acabo de ver ay Dios, ay Dios a ver, a ver, a ver le doy, le doy, le doy no, no, le doy, no, le doy lo te amo, lo te amo uh, mira, mochila por tres estamos de suerte estamos de suerte, voy a ir por el voy a ir a por el quiero saquil antes de que me la roben quiero saquil antes de que me la roben uh, 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 uh uh, 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 uh Dios santo Dios santísimo Dios, 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 Dios 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 santo a ver, a ver, a ver uh, uh, uh uh, uh, uh pero míralo, pero míralo nooo, pero eso que ve nooo, no, 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 no otra, otra, otra eso no se vale ve, y lo mataron que fecha lo mataron, lo mataron intentamos otra intentamos otra intentamos otra para ver que tal nos va esta la ganamos de ley si soy un nubio ya lo sé a ver, a ver, a ver vamos a comenzar otra y la misma pantalla vamos a comenzar a ver que tal nos va y bueno ya comenzamos la otra partida uh, mira, mira están bugueados o qué carajo te voy a sacar la chucha a ver, vamos, vamos, vamos que si, anuncios feos anuncios feos entramos a la casa 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 aquí creo que no hay armas no hay armas aquí nada aquí no hay armas aquí no hay ya nos tocó esta vez caigamos en en piloto plazo no dónde caemos dónde caemos dónde caemos caemos en esta parte listos 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 saltamos no puede ser un atrás mío ojalá que ojalá que tengamos la misma suerte que tuvimos en la anterior partida nos tocó todo bien todo bien ojalá también nos toque así mismo a ver, a ver, a ver caemos, caemos caemos pero caemos lejos caemos no se vale eso no se vale tenemos que encontrar cosas buenas tenemos que encontrar cosas buenas a ver, a ver, a ver a ver, a ver uh, no pero míralo pero míralo ese me lo muelo eso me lo muelo a puños a puños a puños a puños al maldito a puños ya les dije me lo muelo a puños solo tengo una mochila voy a cambiar me voy a cambiar me voy a cambiar listo intimidantes y mira me ha recogido estas bolas del maldito jaja es que hay un arma buena más arriba en el segundo piso la cambiamos no, no, no a ver, a ver, a ver aquí no hay nada aquí no hay nada lo que tuvimos en la anterior partida era mejor que lo que estamos consiguiendo ahora a ver, a ver, a ver entramos, entramos entramos, entramos no, no hay nada aquí a ver, a ver, a ver y justo estamos en la zona segura a ver uh, sí, uh, sí la cambio la cambio la cambio y esto lo tiramos esto lo tiramos listo eso es el casco el 3 sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí señor ah, parias anunchas uh, disparos 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 me llaman los disparitos me llaman oh, mira ya lo vi 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 si lo vieron si lo vieron si lo vieron no si lo vieron si lo vieron ¿tengo mirad? no, no tengo mirad desgraciadamente A ver, a ver, a ver, pero está aquí, está aquí, está aquí, es mía, esto es, este hombre es mío, está, lo veo por aquí ¡Oh, píralo, 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 píralo! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Pero qué pasa, pero qué pasa No, 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 no veamos, no veamos aquí A ver, la tercera es la vencida, ahí La tercera es la vencida, la tercera es la vencida, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Dios, Dios A ver, a ver Sigamos, si esto ya no ganamos, ya me rindo Y en otro video lo intentamos hacer, el reto de 10 kills A ver, a ver, y la misma pantalla me sale todavía A ver Comenzamos la partida No, pero mira, Toyo, te voy a matar y me voy a conseguir esa máscara papá papá papadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadid el tiempo de la sala de espera en golpes papá 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 a ver esta vez empezamos por aquí caigamos en plaza parece que es una buena zona para empezar creo que es esa si ese es piloto plaza ese es piloto plaza a ver como saltamos vamos directo piloto plaza la plaza del piloto soy gringo por favor vengo de gringolandia mira y aviones podemos utilizar no comenzamos 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 listo vamos 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 que nos tiene que tocar algo bueno por aquí nos tiene que tocar algo bueno algo bueno esta la gana esta de ley la gana disparos lo único que tengo son vendas los muertos puños y abraz analgésicos bien que a veces como empezamos arrancamos de lo más bueno vendas y analgésicos pero a ver a ver un revólver lo que ves que somos el éxito nada sigamos llegamos por aquí revisando no hay nada esto es una más mala que no pasamos que lo matamos que lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos No, matamos Vamos No tenía nada A ver, a ver, a ver Bombita de humo, bombita Vamos, 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 vamos Mira, mira, mira Miras, miras Mochila, mochila, mochila Pero mira, pero mira Qué buen equipo nos ha tocado Mira Y la UCI la voy a cambiar por la UMP Y diréis Y dirán Van a decir, ¿por qué? Pues porque Esta vez es mejor Muerte Bien, 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 bien Ven, que te dije Que te voy a matar y voy a conseguir esa máscara Pues ahí ya tienes A ver La del 2 voy a ponerla aquí La del pinto rojo la voy a poner aquí Y esta la voy a abandonar Vámonos Vámonos A ver, 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 a ver Qué más hay por acá ¿Carajo? Hay hay muchos A ver, a ver Qué más, qué más, qué más hay por acá Qué más, qué más Qué más, qué más A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ganar esta partida Vamos a ganar el reto de 10 kills a ver 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 voy a ir a una zona a la zona segura antes hay balas del 7 pero ahora necesitamos balas del 7 me llaman el toleto me parece ver algo, me pareció ver algo, me pareció ver algo no, no hay nada si, vamos entonces paramos, 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 paramos no, 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 pero camino, pero camino, pero camino que te pasa, que te pasa, que te pasa como perro casi me mata, casi me mata hay canullos a ver, a ver mira voy a coger el escar estoy concentrado, estoy concentrado oh 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 estamos nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos con benditos con benditas una bebida vamos 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 mira mira pero un auto un auto no le llevan a ver entramos rápidamente la zona segura, la zona segura vámonos en auto sigamos, 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 sigamos a ver, a ver, a ver, a ver, 4, nos faltan 6 kills nos faltan 6, 6, 6, 6, 6 6, 6, 6, 6, a ver, a ver mira, 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 mira A ver, 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 a ver. Alguien se detuvo aquí, alguien se detuvo aquí. Uh, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Más que no tengo ni una granada. ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero mira la vida! ¡Pero mira la vida! ¡Dios! ¡No te lo puedo creer! ¡Mira por ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy, Dios! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ju, ju, moreno! ¡Ju, ju, moreno! A ver, a ver, a ver, a ver. Nos agachamos aquí, nos agachamos y arreglamos las cositas. A ver, mira, por ocho. ¿No lo puedo poner? ¿Dos para qué carajo la agarré? Del cartón. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. A ver, entonces. ¿Qué más en este tipo? Oh, mira, granada, granada, granada y un molotón, un molotón, un molotón. ¡Vamos! ¡Ujú, ju, ju! ¡Ujú, ju, ju, ju! ¡Ujú, ju, 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 ju! ¡Cierra, cierra, cierra esto! Faltan tres, tres, tres kills, tres kills. A ver, esto cosa se pone muy tensa. ¡Ujú, ju, ju! ¡Ujú, ju, ju! Me robaron la baja, me robaron la baja A ver, a ver, a ver Está la moto Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver Esto está muy tenso Esto está muy tenso Y aparte Esos son los regulares en Douton A ver, a ver, a ver, a ver Por ahí tenemos un franco No sale, no sale ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿22, 22, 22? Creo que ya se fue A ver, a ver, a ver Gracias. A ver, a ver. Listo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigamos con esto. Sigamos protegiendo. Uy, 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 el i No hay nadie, no hay nadie. Soltan dos kills y completamos el reto. Y ahí que completamos el reto ya no importa si morimos o ganamos. Lo importante es que completamos el reto. A ver, a ver, a ver. Vámonos, 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 vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos, vámonos, vámonos. Lá Major, vámonos. Vámonos lattéhus a ver a ver a ver a ver estoy muy tenso pero que mal y quedamos tercero bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy bueno lo intentamos creo que no completamos el reto o igual si o igual no pero bueno el hecho es que hemos jugado y nos hemos divertido eso es lo más importante que debemos hacer no nos debe importar ganar si no, no nos debe importar ganar o perder si no, divertirnos es lo más importante así que hasta luego chicos los quiero y suscríbanse, activen la campanita comenten cualquier cosa que quieran decirme sobre este juego o sobre la serie Minecraft que también vamos a estar subiendo los capítulos el día de hoy y hasta luego y se cuiden y los quiero mucho adiós